Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Por la pérdida de los recursos en la ejecución del proyecto de Bioenergy, que se encuentra ubicado en el departamento del Meta, la Contraloría General de la República imputó fallo de responsabilidad fiscal por más de 900 mil millones de pesos. Se adelantó la ejecución del recurso público para la construcción de la planta, invirtiendo dineros adicionales que generaron una pérdida de la inversión por el orden de 1 billón 43 mil millones de pesos. Construcción que para el ente de control financieramente no era viable. A pesar de que financieramente el proyecto no era viable, se dio continuidad a su construcción, pagando aproximadamente 434 millones de dólares más respecto del caso de negocio presentado en octubre del año 2011. La Contraloría General de la República consideró que, sin haber consolidado el proyecto agrícola con la siembra de la caña necesaria para ser utilizada en la planta de etanol, se adelantó la ejecución de la construcción de la planta, generando una pérdida al recurso público por más de un billón de pesos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.